De nuevo aquí hablamos sobre cómo poner límites y dejamos una pregunta en el aire, hablamos con Ana María Pellerano y Enma Carolina Fernández, la Magister, y decíamos, ¿cómo puedo comunicar mis necesidades y mis deseos, lo que yo quiero, de manera clara y respetuosa, sin decir lo que yo tengo que decir de manera correcta y sin que el otro se sienta mal? Mira, para comenzar a hablar de la comunicación efectiva, nace de una comunicación afectiva, cuál es el lenguaje que yo voy a utilizar que va a presentar mis emociones, respetando las emociones de la otra persona, cómo yo voy a ser asertiva diciendo mis pensamientos, que esté alineado con mis creencias y de nuevo de manera respetuosa, así puedo ser efectiva. Sin embargo, antes de pasarle la palabra a Ana, que va a explayarse más, quiero motivarlos a ustedes a conectar con el poder de la palabra. Robin Sharma nos habla y dice, tus palabras pueden estimular a otros o destruirlos. Las palabras pueden inspirar, las palabras pueden destruir, escoge tus palabras, y es que el tipo de palabras, junto con los gestos, la intención y el propósito de las mismas, va a impactar. No solo si es efectiva esa comunicación, sino verídicamente esto va a fluir, porque la comunicación no es que yo vomite, la comunicación no es que yo diga todo lo que a mí se me ocurre, la comunicación no es todo lo que yo necesito y quiero, lo solté y ve a ver qué tú haces con eso. Eso no es comunicación, eso es fluir a donde Ana para que le explique cómo que lo van a hacer. ¿Y qué es, Ana María? Comunicar es, en este contexto que nosotros estamos conversando, es precisamente yo poder decir y mostrar cuáles son mis necesidades y hasta dónde yo permito X, lo que sea, sea mi relación de trabajo, no sé, por ejemplo. Vamos a poner trabajo para quitar un poquito como la parte de los padres. Dale, dale pues. O sea, un jefe que siempre a la hora de salida, pues necesita cuando están con la cartera en la mano, que sea en ese momento, que necesita algo más. Es una cosa, tú dices como que de un día, otro día, pero todos los días, como que sea siempre igual. Hay límites que manejar dentro de ese proceso y, pero más que todo, cuando yo empiezo, cuando yo parto desde mí, o tú le puedes decir a un jefe, ¿Usted sabe, señora Ana Andrea, que cada vez que yo cojo la cartera, siempre me pide que me quede cuando es ya mi hora de salida? ¿Usted cree que lo podríamos dejar para ver eso mañana por la mañana, cuando lleguemos temprano? ¿Hay algún motivo de ofensa? No. ¿Ni ha sido, hay que ser irrespetuoso? No. Porque lo que a veces sucede es que no nos gustan las cosas y empezamos la queja. Tú sabes lo que es, la jefa del diantre, con el tema que me ve, que yo cojo la cartera para que venga a decirme cosas. No, nunca, sino a mí. Que la mayoría de la gente, que lo que hacen, nos quedamos en queja, 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 queja. Y cuando Emma habla de la comunicación asertiva, nosotros lo que tenemos es ampliando un poquito, o concentrando sería la palabra, concentrando desde mí para yo explicar o exponer cuáles son mis necesidades. Y desde ahí, decir, es todo lo que yo permito. Porque si tú tienes una casa, por ejemplo, la casa tiene una verja, un límite, ¿verdad? Que es de donde, de ahí para allá, esos son los otros. Y si se quieren incomodar, pues... No pasa nada. Tú no puedes hacer nada, ¿no? Es incomoda. Va a tener dos problemas, su ir, si bajar. ¿Cómo yo reconozco mis propios límites? Yo. ¿Cómo lo hago? Me encanta. ¿Cómo lo hago? Mi amor, fíjate qué pasa. De él, Mayita. He decidido que voy a hacer este ejercicio en todos los programas que yo vaya. Dispare. Por favor, todos los presentes, párense. Cámaras, atento, por favor. Todos los presentes, párense. Ok. Todo el mundo se paró. Ok. Me están cortando la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok. Ah, muchas gracias. Gracias por no cortarme la cabeza. Estamos de pie, Magister. Aquí de pie. Ana María, Jennifer. Ana María acaba de decir que una verja es un límite. Y yo les dije al principio del programa que un límite es una línea imaginaria que muchas personas no ven. Entonces tenemos el límite que es la verja y tenemos la línea imaginaria. Vamos a hablar de cómo yo puedo reconocer mis límites comienzo desde el yo. Y es yo reconociendo mi espacio vital. Veamos. A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Extienden sus manos hacia adelante? No, esto no. ¿Hacia adelante? Derechita. Tu mano derechita. Derechita. Y ustedes van a poner esas... Mira qué bello está aquí atrás, por favor. El control máster también tiene sus manos parados y su mano derechita. Vayan abriendo las manos sin mover nada, abriendo las manos, haciendo un círculo redondo. Y ustedes se pueden dar cuenta ahora mismo en pantalla que hay un choque en nuestros espacios vitales. Sí. Solo si Ana Andrea me da permiso, yo tengo el derecho de estar tan cerca de su corazón o en el espacio vital de Ana María tan cerca de ella. Entonces, ¿qué pasa? Ese círculo imaginario, cerremos, que ustedes dos bajen la mano y miren lo que va a pasar conmigo. Ese círculo imaginario que yo tengo, ¿se fijaron que ahora yo no choqué con nadie? Claro, qué chévere, pero la vida no es en ese círculo imaginario que yo estoy haciendo. Están otras personas. Sin embargo, al momento de que yo reconozco mi espacio vital y establezco, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Para tú cruzar ese espacio, necesitas pedirme permiso. Para yo cruzar mi espacio hacia el tuyo, a mí me toca pedirte permiso. Entonces, sin embargo, lo primero que necesito es mirar hacia adentro y darme cuenta cuántas veces yo me he puesto límites, y hablemos de alimentación por un segundo, alimentación fit. ¡Ay! He elegido que ya no voy a beber gaseosas, francamente, no voy a beber gaseosas por tres meses. Tú sabes que el diablo no duerme y arrancan a invitarte a todos los cumpleaños. No, el demonio es sucio, el demonio es sucio. Es sucio. Y yo digo, bueno, pero nadie se va a dar cuenta que yo me beba este refresco hoy. Yo estoy haciendo las cosas para que otras personas, volvemos al locus de control, de que otra persona me está viendo, o yo estoy haciendo porque esto me suma y me conviene a mí. ¿Cuántas veces establezco los límites hacia mi persona y yo mismo los rompo? Si yo los rompo, ¿por qué otro tiene que respetarme a mí? ¡Ay! ¿Dónde más, Ana María Pellerano? ¿Dónde más? Yo creo que eso va en todas las áreas de la vida. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, los papás que quieren cooperación de parte de sus hijos, sin embargo, sucede mucho que nosotros no hacemos lo que le estamos pidiendo y exigiendo a los muchachos. Entonces, la coherencia y la integridad en lo que hacemos y decimos repercute en lo que modelamos y mostramos a los demás. ¿Cómo yo aprendo a prevenir y manejar los conflictos? ¿Se aprende? ¿Hay alguna técnica? ¿Se maneja? Pero claro que sí. Cuando Ana María y yo nos planteamos hacer una masterclass del manejo de los límites, más que el manejo, porque no es el manejo, es cómo yo puedo ir forjando límites desde el amor. Estamos hablando de yo desarrollar la capacidad de anticipar situaciones que se pueden presentar. ¿Tú sabes lo que eso implica? Que yo pare, que yo piense y luego yo actúe. Con mucha frecuencia las personas piensan, actúan. De una. O sea, ¿dónde está el que yo pare? Vamos a parar. Entonces, yo voy a dar un paso hacia atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor? ¿Cómo me estoy sintiendo yo al respecto? Entonces, en ese momento de yo parar y hacer ese análisis de lo que está ocurriendo, yo vaya aquí a la cabeza qué tipo de alternativas yo pudiera fomentar antes de que si yo repondo así, si yo repondo de manera impulsiva, la respuesta que va a ocurrir es esta, esta, esta y esta. Entonces, el yo ser capaz de darme cuenta de lo que puede ocurrir cuando yo hable de una manera o hable de otra va a permitir que yo prevenga y porque mira, la mejor manera de manejar un conflicto es previniendo el conflicto. No, y algo como que queriendo tomar el ejemplo que tú pusiste en cuanto a la alimentación fit, si tú no comunicas, por ejemplo, en tu casa, de que tú no vas a consumir refresco, lo que sea, verdad, pero tú, eso está en tu cabeza, pero tú no se lo dijiste a la otra persona que también va al supermercado, hace la compra, necesito apoyo y esto es algo que quiero hacer. Entonces, si yo no lo comuniqué, pues es muy natural que el marido, el hijo, el esto, todo, vayan, compren, hagan, torne, y tú estés dentro de una estructura que no te apoya para hacer lo que quieres. Entonces, en Caliente, Ana María, ¿se responde? ¿Se manejan conflictos en Caliente? Ay, no, no, no es el menor momento. No, sí. ¿Por qué? Porque te va a salir. No, no. Señores, va a salir. No, ¿qué va a salir? Hay algo que se llama asalto emocional. Exactamente. El asalto emocional es la parte de... La amícala es secuestrada y o ataco o escapo. Y por eso digo, sale el cavernícola. O sea, sale Pedro Picapiedra cayéndole atrás a Vilma. En este caso, Vilma cayéndole atrás a Pedro Picapiedra. O truco, truco. O peor todavía, truco, truco. Ay, señores, estamos declarándole la edad aquí. Sin embargo, ¿qué pasa con estas personas que reaccionan? Fíjate, como tú trabajas mucho con la violencia, yo creo que es de mucho valor que en este instante hagamos una definición. No es lo mismo ser reactivo que ser violento. A ver, ¿cuál es la diferencia? O claro, vamos a delimitar, y por eso estamos aquí hablando sobre los límites. Si yo no soy capaz de autorregularme en una situación de autorregulación, yo voy a ser reactiva ante una situación que no me gusta. Es reactiva. Automática. Automática, reactiva. Si esa situación reactiva, que no es violenta, yo la repito una vez y otra vez y otra vez, mi sistema neurológico va a comenzar a decir, ah, esta es la forma de responder porque lo hice una vez, dos veces, tres veces. Cuando ya la hago tantas veces, se torna que la persona que solo era reactiva puede entonces comenzar a considerarse, ah, esta persona ahora es violenta. Entonces, pero no comienza, alguien no comienza voy a ser violento. Alguien comienza con yo voy a ser reactivo. O ni comienza pensándolo. ¡Pum! Este es reactivo. Dice, dice mi querida cuñada, dice, los montros no nacieron montros, nacieron montruicos, y era que había que parar. Ejercitar eso. Ejercitar y experimentar las consecuencias. ¿Y cómo yo me aseguro de que mis límites sean realmente respetados o que yo poder aprender a manejar mis emociones? ¿Ustedes saben por qué? Porque yo las estoy escuchando a ustedes y sé que ustedes están en lo correcto, pero en la vida real, cuando llega ese momento, cuando llega ese momento que tú estás frente al conflicto, es a veces un poco difícil. No, un poco no. Mucho, mucho. Mucho. Mucho, mucho. Está bien. Gracias, Magister. Es mucho. Es muy difícil. Con demasiado a veces. Con demasiado. Muy bien. Tú poder decir, no, voy a reaccionar de esta manera y voy a poner límites. No es tan fácil en la vida real. Esto es como el gimnasio. A ver. Y yo le explico a la gente, esto es como el gimnasio. Hay un gimnasio mental, hay un gimnasio emocional y hay un gimnasio físico. ¿Cuándo yo voy al gimnasio? Yo no sabía eso. Para que tú veas. Claro. Cuando yo voy al gimnasio físico, los primeros dos o tres días y esa segunda semana, tú sientes que partes de tu cuerpo que antes ni existían, tú las sientes. Claro. Vamos ahora al aspecto emocional del gimnasio mental. Esos sentimientos que tú antes, la parte física, pero resulta que hay emociones y sentimientos que cuando tú te manejas normalmente en tu ambiente, de pararte, de coger la cuerda, o sea, eso es lo común en ti. Cuando yo me toca comenzar a explorar, déjame respirar, decirle a un hijo mío, y esto es verídico lo que yo voy a decir, yo tenía la mano con el puño, pero con el puño, yo no venía a darle una galleta al hijo mío, no, era con el puño, yo me acuerdo ahí con la rabia entera. Contó, Mayite. Y yo decir, yo me voy a respetar a mí misma y yo te voy a respetar. No te lo creas que eso fue a la primera ni a la segunda ni a la tercera. Yo no le había dado puñetazo antes. Ahora, ese día que yo sentí, pero la mano así que yo decía, de aquí yo voy presa. Cuando yo me di cuenta de las veces que yo había logrado parar y echarme un poco hacia atrás, decir, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a pasar si no? Porque hay que practicarlo y por eso cuando se les invita a una masterclass, no se le dice que a la primera de que usted salga de ahí entre día y una de la tarde. Ay, no, no, por favor. Esto es, ¿cuáles son los recursos para ir practicando? Ahora, yo sí pude bajar el camino y mira lo que yo dije. Yo no dije, yo no te voy a dar porque yo te respeto a mi hijo. No, 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 no. No fue así. Yo dije, yo me voy a respetar a mí misma y te voy a respetar a ti. Entonces, por eso, cuando se habla de establecer límites, por eso, cuando se habla de aprender desde el yo, el yo jamás será egoísta porque el yo que se prepara, el yo que se nutre, el yo que aprende, el yo que se forma con la intención de servir a otros jamás será egoísta. Ana María. Y además, y oye, y además de todo eso, Emma, que tú has dicho, donde nos equivocamos es que las relaciones crecen y cuando la gente se siente respetada, cuando la gente se siente en conexión, crecen las relaciones, crecen en las relaciones, sea en trabajo, sea dentro de la familia, sea en el contexto que usted lo quiera experimentar o la razón por la cual entienda que debería participar en esta masterclass es precisamente enriquecer la vida de las personas, porque hablamos de la salud mental, la salud mental, pero la salud mental no es como un... un manto. Está en el botón, salud mental, clic positivo. No, no, exacto, como que no es algo de... No, y no es algo tampoco externo, porque ahí es donde vamos, sino es la acción de cada quien. Esa frase de María Teresa, de la madre Teresa de Calcuta, de... Tú quieres cambiar el mundo, cambia tú, comienza por ti. Comienza en tu hogar. Comienza por ti. Creo que ahí está la diferencia. Nos vamos a una pausa. Hablamos de Forjando Límites desde el amor. No le cambie.